Ahí está, ¿cómo se llama loco esto? Un amigo, Fabio Mendoza, ojo con lo que... Decí que es Fabio, ¿no? ¿El Peluquero decís vos? El Peluquero, eh. Yo no digo Franco Valentini, que es Peluquero. El Peluquero más puto del siglo. ¿Por qué vos estás en ese lado de la valle y yo acá? No sé, yo trabajé acá, viste, y esa. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Para qué canal? Para el canal de Andrés. Andrés Utilísima. Andrés TV. Andrés TV Utilísima. Estás como con mi tribuna acá, mi... Enseño a hacer regrullas, boludo, no sabés, de todo. Esa es una doña esta. Pobre, pobre señora. La generación joven... Perjudica el lenguaje. Los chicos hoy usan muy pocas palabras. 1500 usan las 200, creo. Si. ¿Y usted qué hace con este video ahora? Ah, lo tengo ahí, se lo muestro a la gente. Camila. Que se caen de risa un toque. Que lo tuviese que digo yo. Alocarse de risa, boludo. ¿O qué? ¿Qué pasa? Es nervioso. Es nervioso. Es nervioso. Es nervioso. Choke, es nervioso. Es nervioso. A full. Es nervioso. Es nervioso. El Youtube. El Youtube, pone. El Youtube. Por ahí, el putado. Lo tengo que editar porque hay una playlist. ¿Quién es, boludo? ¿Quién es, boludo? La chichonera ¿Quién es, boludo? Es Gerardo Gerardo, boludo La mafia llegó, boludo El padrino ¡Que parezco un accidente! Pero yo no voy a votar a la de esto ¿Está todo bien? ¿Eso es pobicho? Caral, es un ídolo, ¿yo? Ya pone poster de él, boludo Ya agarran ¿Quién es, boludo? La baña, boludo Esto es una mentira El único que voy por ahora es a Mendoza Estamos en el horno Juan, el chabón, al suplente de Nicole Leumann No soy suplente, ¿por qué suplente? No soy suplente de Nicole Leumann Ahí, ¿qué dijo? Eso me hizo